¡Suscríbete al canal! Con Playuso el casino transparente es un ganar-ganar porque todo se paga en efectivo y sin requisitos de apuesta. En Playuso se asienta la diversión. Los himnos. Ahora escucharemos el otro himno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos, señores y señores! ¡A jugar! Chile ante Colombia. ¡Lo vivimos a través del canal de la Roja y de las clases picatorias y del Mundial de Copa Libertadores! ¡Pero otra filtrada! ¡En un bosque de piernas! ¡Barríos! ¡Muñoz! ¡Lo astillaron abajo! ¡Le picaron los tobillos y habrá tiro libre! ¡Ojo que desde ahí puede ser directo también! ¡El balón profundo se pierde! ¡Muñoz! ¡Pulgara! ¡Mina! ¡Le bien la jugada! ¡Muñoz! ¡Barrios! ¡Uribe! ¡Uribe! ¡Largo por el sector izquierdo! ¡Unofaule! ¡Ciebra a tiro libre! Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada sí o sí Este es el dueño de todas las pelotas detenidas Carrascal Travesaño que viene un auxilio del portero cuando estaba batido Le pegó Dorita y pinta bien pero le da torcido, manchado, muy desviado Ya había controlado el balón y al final le salió un tiro de Morondang Abrió un suazo Díaz Trajol Cremente Es rápido y furioso y quiere pasar El balonazo largo Por dentro la unción con letras de liquidación Me parece que ya fue el pito Se acerca Borré Le pegó Se marcó bien, encontró la posición pero simplemente no pudo definir Barrios Barrios Recuperación del fútbol Mina Colombia Colombia Es la hora de entrar, jugar y demostrar con Ben Guardiol Tu sitio de apuestas online Uribe Uribe Galón por este otro sector Y el pelotazo profundo La pelotazo La pelota por cabezazo Carrascal Uribe Le pegó Reventando cuando la pelota quemaba Qué partido mamita querida Vidal Y si tú quieres ser técnico El lunes 30 de mayo El colegio de entrenadores Estará un curso De monitores Incripciones en la web del colegio CTFootball.cl Buen trabajo ahí de César Pachia Y Roberto Álamos Para aprender de fútbol Barrios Carrascal Se trae el impito Y cuando la pelota quemaba la sacaban prácticamente de la línea A la olla otra vez Por este otro sector Uribe Barrios Por este otro sector Uribe Vidal Un valor largo Pero un poste de piernas Mina Carrascal Acá está Alexis Ávila Colaboración de Diego Valdés Chile Un bosque de piernas Catalán Y el pelotazo profundo Sí, abriste el botón Que canga, canga en el peligro Y te va a encarar Siempre Alexis Abril Suazo Díaz Díaz Lo vivimos a través del canal del arroje de las clases picatorias Y del mundial de Copa Libertadores Y afírmate que ha llamado de emergencia Soto Abril Suazo Abril Suazo Uribe Uribe Muñoz Barrios Valdez Valdez Dávila Núñez Díaz Díaz Y el pase filtrado La pelota por aire ¡Fa! ¡Oh, wow! ¡Bueno! ¡Ele va Luisimo! Sí, aprovechando los espacios. Prefiere jugarse en individual después de esa... Pero miren, va observando el programa, decide rematar el pórtico. Natalán. Señoras y señores, primer tiempo terminado. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentó la jugada top del primer tiempo. Vamos con los números Hyundai Caminos y Luces. Una empresa indemotora nos presenta las estadísticas que nos dejó. Los primeros 45 minutos, Hyundai Caminos y Luces son empresas. Y tomó toda la preceptora estadística del primer tiempo. Betano, el primer tiempo del mundo deportivo, se vive mejor en Betano.com. Le ha gustado el primer tiempo a Donaldo. Después de un comienzo más que prometedor, donde fácilmente podrían haber hecho uno o dos goles, la intensidad fue bajando. Pero si el segundo tiempo arranca como el primero, es muy probable que no tarden en romper el cero. Estamos de retorno. Hay rabia. Salimos de la cabina y los hinchas reclamaban. No le gusta cómo juega y menos el resultado. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presenta la jugada top del primer tiempo. Nos invitamos a votar por el jugador experto Isi de este partido, ingresando a TNT Sports. Puntos serios queriendo, contos ser unar el código QR en pantalla. Y contigo, sí, tú que estoy con la barraquita cruzada del café elegimos juntos. El jugador experto Isi del partido. Colombia estuvo en un nivel muy alto durante el primer tiempo. Tuvo la pelota, tuvo chances claras de gol y jugó mejor que su rival. Pero todavía no puede romper el empate. Si no lo consigue rápido, la presión va a empezar a jugar un papel importante. Ahora, si mantiene este nivel de juego y afina la puntería, el partido es suyo. Me pegó el gol. ¡Gol! ¡Y entró fantasmagóricamente! Ahí está, señoras y señores, el primer gol del partido. Allí todos pensaron que se las iba a robar, pero se sacó muy bien de encima a los marcadores como si nada. Puso bien el cuerpo y aguantó al forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate. Colombia. Cambio reales seguros si quiere garantizar el mejor resultado. ¡Cámbiate a reales seguros! El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y, sobre todo, control de valor. Ahora, le gana por acero. No sé qué fue lo que les dijo el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Están uno a cero. Sánchez. Muñoz. Cuadrado. Dejaron claras sus intenciones con este gol desde el arranque. Vamos a ver cómo responde ahora el equipo rival. Dávila. La pelota para afuera. El balón que viene por aire. Sánchez. Reventando cuando la pelota quemaba. ¡Qué partido, mamita querida! 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 Acá está la potencia haciendo los turbos. Carrascal tenía la marca muy encima y en cuanto quiso girar la perdió. Quizás era mejor descargar en un compañero. Pelota filtrada. Convirtió el chino. ¡Qué ritmo tiene el partido! Esta es la liturgia del fútbol de través de Chile Misiones. ¡Diaz! El paso filtrado. Se quedó con el gol de hecho. Por este otro sector. Alexis. El tato Petrobras que tiene siempre los mejores descuentos en pantalla, Donaldo. Esto continúa 1-0. Núñez. Dávila. Acá está Alexis. Alexis. Y el balonazo por fuera. La hizo bonita. Cuadrado. Lo vivimos a través del canal del arroje de las clasificatorias y del Mundial de Copa Libertadores. ¡Valdés! Y el pelotazo profundo. Sexto es Diego, Valdés. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y, sobre todo, control de balón. Siempre Alexis. Dávila. Pero otra filtrada. Pegó. Le dio torcido, manchado, feble. Supo cómo dominar el balón Pero posiblemente la ansiedad a la hora de definir Le haya jugado en contra Mueven la pizarra los técnicos En un bosque de piernas La talán y el pelotazo profundo Este colados Alexis Azadi Dávila Ahí en la dictadura ¡Le pegó! ¡Está! 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 ¡Está el hijo de escuela! ¡Gol! La construyeron desde la derecha Para el abrazo y los besos en la tribuna Todo parecía perdido Pero no bajaron los brazos Metieron y metieron Hasta conseguir el empate Metió un contraataque fantástico para llegar al gol Pero no se puede ignorar el error del rival En la mitad de la cancha Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro Si quieres garantizar el mejor resultado ¡Cámbiate reales seguros! Modificaciones Modificaciones Ya en cancha ¡Está bonito el partido! Chile Ahora tiene todo a su favor Si quiere salir a buscar el partido Este es el momento Es un pecado perder así la pelota Muchachos A estas alturas El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más oportunidades de ganar Pero otra filtrada Hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu El coraje con el que siguen buscando el triunfo No se conforman con el empate Cortés El balón por este otro sector Carrascal Le dio un mesilazo Supieron aprovechar el espacio por el medio Eso lo dejó solo frente al arco rival Cambio reales seguros Si quiere garantizar el mejor resultado ¡Cámbiate reales seguros! No me sorprende esta decisión Se lo veía muy cansado En los últimos minutos Un par de piernas frescas Le van a venir muy bien al equipo La pelota para volados Puede que acá tengan una chance más Para romper el empate Quizás sea la última La pelota larga La pelota por fuera Hay un rechazo Yo no firmaría el empate todavía Puede que tengan una ocasión más con este ataque Y el pelotazo profundo Puede que acá tengan una chance más Para romper el empate Quizás sea la última Pelota filtrada Le pegó Llevaba veneno Efectivamente el pase fue todo Enorme control de la pelota El pelota jugó El pelota bajó El pelota jugó El pelota pensava El pelotaены Y a veces para el tercero hay que salirse, se echa atrás Amigos de Chilevención a lo largo y ancho del país Nada más, partido terminado Han terminado empatados Ninguno de los dos fue capaz de sacar ventajas Hubo muy poca precisión en las áreas ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver? La verdad es que intentaron ganarlo pero no tuvieron claridad suficiente Es un empate tibio que deja algunas cosas positivas Y también muchísimas dudas Nos vamos, nos vamos Se viene The Boys en televisión Síganos, se escanea el código QR Y sigue el postpartido por Pluto TV Con reacciones, con los goles, con incidencias, con notas, combustibles y mucho más